muy buenos días amiguitas y amiguitos hoy estoy aquí de nuevo en su jardín feliz las lindas hermosuras de méxico para mostrarles estas hermosísimas plantas les voy a mostrar varias plantas de corona de cristo y les voy a hablar sobre sus cuidados cómo hacer para que estén muy hermosas bonitas llenas de flores y muy verdes si ustedes quieren tener su planta florecida lo que tienen que hacer es ponerla donde le den muchas horas de sol aplicarle ponerle un fertilizante especialmente para flores o rosas si encuentran el fertilizante que es para rosales este es buenísimo para que sus plantas le florezcan hay de muchos fertilizantes para flores el que ustedes encuentren le pueden poner para la floración pero si encuentran el que es para rosas para rosales es buenísimo para que su planta les florezca también hay fertilizantes solubles que van en agua con esos aceleras la floración te florecen más rápido si no encuentras ningún fertilizante en el que te estoy hablando puedes fertilizar con fertilizante orgánico que tú prepares con cáscaras de frutas y verduras los desperdicios que te sobres de la fruta o verdura puedes preparar tu fertilizante tu alimento para las plantas lo puedes poner en agua, fermentar una noche o dos o el mismo día lo puedes licuar, molerlo en la licuadora así crudo y lo puedes poner a tus plantas pero tienes que revolverle agua para no ponérselo así muy espeso porque si no se van a poner amarillas las hojas le pones muy espeso muy fermentado también otra cosa que puedes hacer es coser las cáscaras de plátano, banano, guineo como le conozcas en tu país puedes coserlas, hacer un té con esas cáscaras o desperdicios de fruta y verdura para ponerle tu alimento en agua líquido los alimentos que van líquidos, solubles, se aplican cada 15 días o cada 8 días eso depende como esté la planta si es una planta que no tiene ninguna flor que tiene mucho tiempo que no ha florecido puedes aplicarla cada 8 días así por un mes pero si tu planta ya empezó a florecer la aplicas cada 15 días pero si tu planta ya está como estas que se aprecian aquí con mucha flor, el fertilizante se lo vas a aplicar cada mes puede ser un fertilizante granulado el que vas a aplicar cada mes si es insoluble cada 15 días porque entre riego y riego se tiran los nutrientes por eso la planta no tiene minerales para poder florecer también necesita calcio para poder absorber los otros minerales si no tiene calcio no te va a florecer puede estarle poniendo diferentes fertilizantes para flores y no poder florecer por falta de calcio por eso también te recomiendo ponerle cascarón de huevo se lo puedes poner a licuadora a triturarlo con las manos y revolverlo con la tierra y así lograrás que tus plantas estén hermosísimas igual como aprecias estas en el video pues estos son los cuidados que yo les doy a las coronas de cristo el riego si es en maceta pequeña se lo doy cada tercer día maceta chiquita eso depende también del clima que tengas si las tienes a pleno sol las riegas como hoy para mañana ya está seca bueno espero que te sirva esta enseñanza para que la apliques en tus plantas cuídate mucho Dios te bendiga y hasta pronto comparte mis videos con quien gustes por favor dale like manita arriba suscríbete a mis dos canales y ¡Gracias!